Se perdieron dos puntos. Me parece que el equipo, fundamentalmente el primer tiempo, jugó bien. Tuvo fútbol, generó situaciones de gol, concretó. Y me parece que el partido se cerraba en los primeros 15 minutos del suelo de tiempo. Nosotros ahí creo que volvimos a ser agresivos, tuvimos juego y creo que generamos 3 o 4 situaciones de gol que lo podíamos haber cerrado. Me parece que Independiente hace unos tiempos no tuvo llegada, salvo la última de Mancuello. Y bueno, después es el córner ese donde nos empatan. Pero me parece que hoy se han perdido en dos puntos. Carlos, buenas noches. Matías Pascualete para Radio New Will. Habló mucho del cómo en la previa. Uno imagina que se va conforme. Hoy se reprocha justamente no haberlo cerrado. Conforme con lo que hizo el equipo, la actitud, la agresividad, el compromiso, el juego, donde generaron muchas situaciones de gol, donde fueron superiores ante un gran equipo. Conforme con todo lo que hicieron los muchachos, hicieron un esfuerzo enorme. Y triste porque no se pudo ganar un partido que, a mi criterio, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, nosotros lo podíamos haber liquidado. Carlos, buenas noches. Federico Acosta para Canal 9 y LB10. ¿El buen rendimiento mostrado hoy por el equipo le permite a usted encarar con más fuerza la segunda parte del torneo? Bueno, sí, sí. La verdad que esperábamos una actuación de esta. El equipo respondió. Yo siempre lo dije en la semana que los muchachos estaban entrenando muy bien, comprometidos. Esto es fútbol. Yo creo que hoy un partido que nosotros creo que generamos entre 8 y 10 situaciones de gol, donde fuimos superiores. Y bueno, como dije antes, creo que se perdieron dos puntos, pero a mí el equipo la verdad que me dejó muy conforme, donde vi una actitud importante de ellos para ser agresivos, recuperar, jugar. Sinceramente me gustó el equipo. Carlos, consultale por los cambios y sobre todo por la salida de Tito Ramírez. ¿Por qué lo saca? Me pareció que había hecho un esfuerzo importante el primer tiempo. Esperé hasta los 25 minutos del segundo tiempo. Creo que más o menos en ese lapso. Y bueno, quise poner a Jaime, yo vi, para que nos dé frescura, agresividad arriba, porque yo veía que se podía hacer otro gol. Lo practicamos en la semana. Lo hicimos en la semana, en los entrenamientos. Así que bueno, ese fue el cambio, nada más. Carlos, bueno, Omar Romero, el diario 1. Hubo un cambio muy grande con respecto a Arsenal. ¿Por qué cree que sucedió eso en tan pocos días? Bueno, estuvimos hablando con los jugadores. Ellos mismos confesaron de que había sido una actuación fallida. Se habló mucho en la semana. Se habló del compromiso, de la actitud del equipo, que había que esto revertirlo. Me gusta el esfuerzo que han hecho hoy, el compromiso que tienen, la unión que hay entre ellos en el grupo, cómo entrenan en la semana. Por eso estoy triste, porque es, la verdad que es una lástima que hoy no se ganó, porque los muchachos entrenan a full, se comprometen, querían un triunfo hoy. Así que bueno, sinceramente, preocupado, más que preocupado, estoy triste porque no se ganó, ¿no? Por los tres puntos.